Lo que más me llamó la atención fueron dos áreas, uno que es la área penitenciaria y el otro es la área de trabajar con hogares. Otro es la área penitenciaria, pero para trabajar con jóvenes que se encuentran en la cárcel es muy difícil. Mucha gente no quiere ir a ese lugar por motivos que tienen una forma de pensar que es un mensual de la muerte, pero dentro de la cárcel de menores muchos jóvenes necesitan de nuestro apoyo y es ahí por donde como futuro pastor ahí está la misión.